en medio de las marchas la corte elegirá hoy fiscal en medio de una jornada de protestas convocada por el mismo presidente de la república quien dice que no quieren tumbar del poder la corte se reúne hoy para elegir a la próxima fiscal general hoy en el corazón del poder político y judicial del país coincidirán dos escenarios de alta tensión mientras la corte suprema de justicia se reúne de nuevo para votar por la terna que el presidente gustavo petro le presentó para elegir fiscal general todas son mujeres ángela maría buitrago luz adriana camargo y amelia pérez en las calles habrá cientos de personas protestando por una amenaza del golpe de estado que sólo vive en la cabeza del presidente de la república se trata de la última sala plena de la corte antes de que el fiscal francisco arbosa termine ese periodo este lunes y no es un detalle menor porque si la corte no elige hoy fiscal quedaría encargada la vicefiscal marta mancera contra la cual el presidente petro se ha opuesto a capa y espada no es casualidad que se haya elegido la fecha de hoy para la movilización en las calles justo cuando tiene lugar esta sala en la corte para elegir fiscal si bien la marcha se convocó con la excusa de protestar contra la investigación a peco de por haber donado 500 millones de pesos a la campaña de petro es evidente que buscan presionar a la corte para que elija pronto fiscal no se trata de una protesta cualquiera pues petro se ha encargado de asegurar en redes sociales que hay un desequilibrio de poderes y que a su gobierno se le persigue desde los órganos de control desde la fiscalía y la procuraduría y que la corte se ha unido a ese plan para no elegir a la nueva fiscal se le olvida a uno de los hombres más curtidos en política nacional que en otras oportunidades la corte se ha demorado hasta seis meses para elegir fiscal la pregunta es muy simple podrán los magistrados mantenerse independientes y resistir el grito de protesta que resonará hoy en las calles no está claro cuánta gente responderá al llamado del petrismo es una suerte de abuso de recursos públicos se ha conocido que desde entidades como el sena y el tbc están promoviendo la movilización ha trascendido también que el fiscal francisco barbosa está atentado a aparecer hoy en la corte para dar un balance de su gestión así pinta la vaina a juzgar con los antecedentes de demoras en la elección de fiscal general de la nación y de los resultados de la primera ronda de votación para escoger reemplazo y barbosa lo más probable es que hoy la vicefiscal marta mancera sea fiscal encargada mancera la mano derecha barbosa con quien el presidente gustavo peto ha mantenido fuertes choques y quien representa para el mandatario la punta de lanza del golpe blando que supuestamente se hurde en su contra desde la fiscalía y por eso las marchas de este jueves no son tan inocuas como él mismo dice que mancera queda al frente del ente acusador significa una incomodidad para el gobierno pero no es una novedad que la corte se tome su tiempo para elegir fiscal contrario a la tesis de los sectores más radicales del petrismo se obtienen que los magistrados prácticamente tienen que elegir sí o sí antes del 12 de febrero cuando se va a barbosa vivian morales llegó a la fiscalía tras 16 meses de interinidad tras la salida de mario guarán y de que la corte suprema rechazará la terna que envió el entonces presidente álvaro uribe en 2009 néstor humberto martínez llegó a los cuatro meses de que terminara el periodo eduardo montalegre tras ser ternado por juan manuel santos en 2016 y francisco barbosa llegó ternado por iván duque a los ocho meses de que martínez renunciara mario guarán fue el último fiscal general que empató el inicio de su periodo constitucional el mismo día que terminara el de su antecesor luis camilo sorio hasta entonces y desde que se creó la fiscalía general la transición se había hecho como un relojito cada primero de agosto desde gustavo de grey 1992 1994 alfonso valdivieso 1994 1997 y alfonso gómez méndez 1997 2001 hasta luis camilo sorio 2001 2005 e iguarán 2005 2009 por otro lado está el ambiente en la sala plena de la corte suprema en donde hasta la pasada sesión del 25 de enero no había afán de elegir a una de las ternadas ese día se realizaron tres rondas de votación en la que ninguna sacó ni la cantidad de votos necesarios que es el número mágico de 16 votos fuentes enteradas desde la corte muestran que amelia pérez para fue a quien mejor le fue pues sacó más votos que luz ariana camargo y ángela buitrago que no obtuvo votos aún así el que ganó fue el voto en blanco y por eso reprogramaron otra sesión de la sala plena para este 8 de febrero en la mañana tras esa primera ronda las abogadas volvieron a tener un espacio de diálogos con los magistrados pero las cargas parecen seguir divididas entre los dos lados hay un grupo que no le copia la pan gubernamental y otro grupo que hasta pidió sala extraordinaria para elegir rápido en ese sentido sería una sorpresa que 15 años después se retome la antigua tradición de que el fiscal que termina salga al mismo día que el que empieza entre un magistrado de este alto tribunal le dijo al colombiano que lo más probable es que la marcha dilate más la elección entre otras cosas porque la sala entraría a debatir el significado de esa movilización que es leída por el citado magistrado como política de estado entre otras cosas se llegarán a elegir dejarían el tupillo de que la presión en redes y la convocatoria en plantón contra la corte surgió efecto incluso que la reunión que tuvo gustavo petro con el presidente de la corte gerson chavera el martes fue para insistir en esa presión así las cosas martha mancera quedará a cargo del ente acusado lo que significaría una derrota para el mandatario es claro que se trata de un fuerte pulso entre el poder de la fiscalía general que lleva un proceso judicial contra nicolás petro hijo del presidente y otro contra ricardo roa sugerente de campaña lo inédito ahora es que además de ser solo mujeres tienen independencia frente al presidente de la república lo que podría garantizar que estos y otros procesos sigan su curso normal y finalmente la jornada de hoy será un pulso definitivo si la corte alige se creerá que se dieron ante la presión del presidente petro y si no lo hacen habrá quienes le reclamen a los magistrados por la demora de nombrar el segundo cargo más importante del país